En un multitudinario mítin realizado en la colonia Morelos del municipio de Torreón, el lugar más afectado por la delincuencia, el candidato del PRI a gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, recibió nuevamente el respaldo de los militantes de su partido encabezados por su presidente nacional, Enrique Ochoa Reza. Con la construcción de la jabonera, centro deportivo y cultural y el combate a la delincuencia, desde este sitio Riquelme Solís hizo un llamado a conservar la seguridad. Se encuentra aquí en la colonia Morelos y puede transitar de aquí hasta la Camilo Torres sin ningún problema, gracias al cambio que dieron los gobiernos del PRI. Este sector fue mi misión para cambiar Torreón. Este sector es el que Miguel Riquelme dijo, vale la pena transformar por cambiar la vida de nuestra gente. Ellos me ayudaron a cambiar el clima adverso por la oportunidad y por los sueños. Pero te digo una cosa, ellos me hicieron presidente municipal y me van a hacer gobernador. En su discurso, el dirigente nacional del PRI señaló que mientras Miguel Riquelme tiene programas y propuestas a favor de las mujeres, del otro lado las ofenden. El candidato de los azulillos es un cobarde, es un cobarde por la manera en que se requiere a las mujeres de tu vida. No se lo vamos a permitir, amigas y amigos, estamos a menos de 20 días de la elección. Para RCG informó Eduardo Hernández.